Bueno chicos, vamos a ver lo que es transportación de grados Este transportador tiene la funcionabilidad de un transportador de 1.50 Quiere decir que esto es 0 grados, 180, 360 grados y 90 grados Así que quiere decir que el transportador nos va a medir a cuantos grados vamos a abordar una mecha Y esto es importante que lo sepan porque cuando nosotros agarramos y encontramos un libro técnico que dice Tope la mecha a 90 grados, cortela a 0 grados No voy a decir que no, acabo de decir 90 Porque en grados hay dos transportaciones, en cortes hay dos transportaciones Es a cuantos grados la sujeto y a cuantos grados la corto Esto ha generado debate, discusiones en el escenario que hemos tenido durante muchos años Y al principio estaban hablando de lo mismo, lo que pasa es que uno decía cuánto lo agarraba y el otro cuánto lo cortaba ¿Si? Entonces acá les voy a dar una explicación muy sencilla para que la puedan comprender Bueno y eso ya me pregunto Pero lo que primero puede hacer es tomar una mecha Y ustedes me van a decir ¿A cuántos grados les pusiste tanto? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto lo agarraba? ¡Cuánto! ¿Qué es eso? ¡Es una pavada! Ahora sí, yo te digo que las quiero cortar a 0 grados Intertado quiere decir que para cortarla a 0 grados miren el transportador donde está el 0 el que le dice yo como el transportador acá yo la sujeto a 90 y si la corto así la estoy cortando a 0 grados ahora si yo llevo una mecha así ¿a cuántos grados estoy sujetando la mecha? a los grados ¿a cuántos grados? vamos a ponerle la línea uno para saber cuántos grados final tiene que llevar la línea o lo que quiere el grado que quiere medir lo tiene que llevar al transportador a 0 0 entonces ¿qué sucede si yo agarro y corto así? 90 grados quiere decir que ahí sujeto a 0 sujeto a 0 que es la línea recta que genera la mecha estoy sujetando a 0 esta es la línea después si en los curvos ya hablamos de otro nivel de grado ¿sí? ahí estoy en 0 cortando a 90 ahí estoy sujetando a 90 y cortando a no no ya lo estoy a 0 ya lo estoy a 0 ya lo estoy a 0 y cortando a 75 o no es la misma ¿se entiende? miren el transportador para la línea de grado en relación a la extrema ¿sí? esto nos va a servir para cuando vamos a a ver un show o un seminario o un atelier o un profesional internacional y este profesional cuando diga sujeté la mecha a 90 a la aula y la extrema y ustedes digan está perfecto yo lo entero